Quiero hacerte mía, naciste bien bendecida Te como de abajo hasta arriba, ven ponte agresiva Cuando en los cuerpos nos tocamos, los dos nos calentamos Cosita rica, toda la noche nos besamos Mami, vamos al bello que yo, al bello que yo amo Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Y que me diga si antes la había sentido como cuando yo te daba Si eres real, te lo miro en mala cara No es la ropa que te acercará Debe ser tu piqueta hablándote la clara Mami, yo sé que te gusta como lo hago Yo sé que tú me deseas, bebé, que los ojos no mienten No es lo mismo hablarte lejos que tenerte aquí de frente Tu resalta entre la gente Déjate y muéjate y quédate aquí pa' siempre conmigo Que otro si nunca te va a bellaquear Quiero hacerte mía, naciste bien bendecida Te como de abajo hasta arriba Baby, cuando te activa Yo me activo y los cuerpos enredamos Cuando quieras nos matamos Baby, yo sé que tú fumes y te traje un poco de gramos Cuando quieras nos fugamos Y a mí me gusta cuando el body mueves Para abajo, para abajo Cuando lo mueves rico y suavecito Para arriba, para arriba Mami, hagamos grosería Quiero darte noche y día Disfrutarte en lencería Quiero de tu compadre Vamos a bellaquear Los cuerpos vamos a rozar Que importa lo que digan los demás Si tú y yo vamos a gozar Vamos a bellaquear Los cuerpos vamos a rozar Que importa lo que digan los demás Si tú y yo vamos a gozar Quiero hacerte mía, naciste bien bendecida Te como de abajo hasta arriba Ven, ponte agresiva Ven, ponte agresiva Cuando en los cuerpos nos tocamos Los dos nos calentamos Cosita rica Toda la noche nos besamos Yo vi Olivera Te go the boy, Chilean boy You ready, no? Mati, Emilio, IP Yo vi Yo vi Olivera La mejor de Chile era Sí Yo vi Olivera No 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 Gracias.